Y esto va, allá para todos los paisanos Escuchen este corrido, que ahora les voy a cantar De dos hombres muy valientes, que ahora en el cielo ya están Se mató Julián Soriano, con Adolfo Saligán Se mató Julián Soriano, con Adolfo Saligán Julián salió de Marquelia, al pueblo de Juchitán A tomar con sus amigos, y a ver a su familiar Él nunca se imaginaba, que algo le podría pasar Él nunca se imaginaba, que algo le podría pasar Un día primero de enero, año nuevo festejaba A las dos de la mañana, con sus amigos paseaba Se fueron a una cantina, donde Adolfo se encontraba Llegaron a la cantina, Adolfo estaba sentado Tomándose una cerveza, pero ya no muy confiado Julián quiso saludarlo, y a Adolfo lo mandó al diablo Julián quiso saludarlo, y a Adolfo lo mandó al diablo Julián le pidió la mano, y a Adolfo no se la dio Le dijo estoy enojado, por lo que antes pasó Tú mataste a mi primo, no creas que se me olvidó Tú mataste a mi primo, no creas que se me olvidó Y arriba guerrero compa Julián sacó su pistola Y un cargador le vacío, y un cargador le vacío Adolfo muy mal herido, todavía le contestó Ahí le metió tres balazos, y se murieron los dos Ahí le metió tres balazos, y se murieron los dos Sabascon y Saxoriano, luego que se dieron cuenta Adalberto iban buscando, de una forma muy violenta Y como no lo encontraron, luego se dieron la vuelta Y como no lo encontraron, luego se dieron la vuelta Llegaron los familiares, averiguar la cuestión Le hablaron al cantinero, les dieron una explicación Les dijo esto está entablado, no sigan esa cuestión Les dijo esto está entablado, no sigan esa cuestión Le levantaron los cuerpos, para poderlos velar Las dos familias lloraban, hasta verlos enterrar Esta pelea está entablada, ya no tienen que pelear Esta pelea está entablada, ya no tienen que pelear Ya con esta me despido, aquí les dejo el corrido Estos hombres se mataron, como dos gallitos finos Los dos quedaron tirados, porque así fue su destino Los dos quedaron tirados, porque así fue su destino